Entonces hoy quería hablar sobre pantalla desplegable Pantalla desplegable Pantalla desplegable 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 Porque están muy buenas He recibido un comentario, una duda Entonces hoy quería hablar sobre Pantalla desplegable Que creer que esto va a ayudar A solucionar este problema Y aprovechar también y hablar sobre Como salvar ajustes o estilos de edición Para que tú puedas usar Para ediciones posteriores Entonces vamos Vale, entonces la pantalla de ella La pantalla de la persona Estaba más o menos así Él me envió una foto Me envió una foto Y estaba más o menos así Entonces qué pasa Que eso es Eso es una posibilidad que te da Shotcut de Despegar Despegar Las pantallas Entonces tú tienes Eso es muy simple de resolver Tú arrastra Por ejemplo, acá tengo la línea de tiempo suelta Entonces yo solo agarro a ella Arrastro a donde yo quiera Esa es una función que tiene Shotcut y otros editores Para que me dé más comodidad En la hora de editar Yo puedo configurar eso Entonces Si yo quiero Regresar Regresáis al local Resolvió Yo arrastro a esta cámara Y lo suelto Entonces él encaja acá abajo Y de igual manera Si yo vengo a esa opción Él Despega Despega Esa pantallita Entonces vuelve abajo Igual También tenía su lista de reproducción acá Suelta Entonces Básicamente yo Arrastro a acá Entonces está viendo que Él va Marcando Donde yo quiero Yo quiero poner acá También puedo Entonces yo Regresando a A la configuración Normal Así Acá Arrastro Y suelto Y ya está También hay acá Por ejemplo Esta persona Tenía Acá Él historial También tenía Acá Él historial Eso Si yo Tengo Preferencias Yo tengo acá 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 en ver Yo vengo en ver Yo puedo elegir Que quiero que tenga Que esté en mi pantalla Entonces por ejemplo El historial A mí no me sirve Así Entonces yo vengo acá De selección Entonces Deja de aparecer acá Así como otras cosas Entonces tú Depende de tu Necesidad Tú eliges Que quieres Que no quieres Aquí acá Entonces Esta función De pantalla Despegable Es parece útil Así Yo prefiero dejar Todo así Pero básicamente Es eso Entonces yo puedo Solo resumiendo ¿Sí? Puedo despegar Y puedo volver A normal ¿Sí? Vale Bueno Espero que Haya ayudado ¿Sí? Igual que lo hay En el tiempo Tengo la línea En el tiempo acá Y la vuelvo acá Y ya está Y Ya Y la otra función Que yo quería hablar Sobre los Sobre salvar Ajustes Estilos Entonces he hecho Una edición Y quiero Me gustó Esta edición Y por ejemplo Yo para mis videos Uso siempre La misma Paleta de color Intento Seguirlo bien Entonces para mí Tengo que volver A hacer eso Yo salvo Ese estilo Y siempre aplico A los videos Entonces O sea Yo sabía Hacer eso Para fotos Pero Y para videos Yo recién Descobro Así quizás Tú ya sabías Porque Entonces Yo vengo acá Filtros Entonces vamos Supongo que Voy a Se puede ser Hecho con cualquier Filtro No sé Como A ver O eso es el color Supongo que yo Quiero Aquí O sea Me gusta Así Un poco acá De elevado Y no sé Quiero de acá Un color El color rojo Así No sé Entonces Me gusta Ese estilo Quiero siempre Usado Entonces voy acá Y más Acá Arriba Ajuste personalizado Más Y pongo el nombre Que quiera Por ejemplo Voy a poner Tutorial Arrustes Y Así Este ajuste Va quedar siempre Acá Entonces Por ejemplo Tengo acá YouTube Y tengo Este Entonces La próxima vez Que yo yo hice editar un video, yo abro el video y vengo acá a Hosties y selecciono Tutorial a Hosties y automaticamente, él va dejar mi video conforme esta configuración, bueno eso te va a ahorrar mucho tiempo de edición, bueno, creo que es eso, entonces puedo hacer eso con un tono y luminosidad, entonces me gusta más saturado, un poco más de claridad, tono, 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 y acepto, entonces quiero aplicar en esta faixa de IV, vengo acá, en tono, y selecciono el ajuste, todo el tutorial, y ya, y cambió, y eso, pues puedes hacer eso con el video que quieras, entonces, si tienes alguna duda o algo así, deja en los comentarios como he dicho, te olvides suscribirte, nos vemos, hasta la próxima.